Aun cuando llevamos 8 meses de movimiento lateral, este encaja dentro de lo que sería un ajuste o corrección proporcional a las importantes subidas previas. Lo de siempre, acción, fase y reacción. Ahora bien, el goteo a la baja de las últimas sesiones en el IDEX, así como en la entidad cántabra, le han alejado de la importante zona de resistencia que presenta los 5,90 euros, los máximos de septiembre y de octubre. De hecho, solo por encima de los 5,90 euros, coincidiendo con los 10.600 puntos del IDEX, tendremos una primera señal de fortaleza seria, de verdad. Mientras tanto, todo lo que suceda dentro del rango de precios comprendido entre los 5,25 euros por abajo y los 5,90 euros por arriba, carecerá de implicaciones técnicas de ningún tipo. En un muy corto plazo existe un pequeño soporte en el Wocalcista dejado la semana pasada en los 5,53 euros.